Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a este video. Hoy es... creo que hoy es viernes cuando ustedes están viendo este video y es el último video de la semana. Es el último video de la semana de cuarentena, de 5 días. La próxima semana también les daré 5 videos. Ya sé que generalmente subo martes, jueves y sábado, pero ahora voy a subir de lunes a viernes. Así tengo el fin de semana para grabar a lo mejor en Get Ready With Me o algo así que necesite más tiempo y poder editar a través de la semana y programar los... del fin de semana y programar los videos para la semana. Bueno, yo metiendo sola, no sé si me explico bien. Ok, ah, por cierto, hoy usé mi One Month One Palette. Hoy era el último día que tenía que usarla. Usé mi One Month One Palette, les voy a mostrar rápidamente. Básicamente me enfoqué en este color de aquí y este color de acá. Claramente sabía dónde lo puse. Y luego combiné estas dos para delinearme aquí abajo. Y bueno, también usé un poquito de mi Palette de Decisions Formula para la cuenca difuminarla y sellar mi primer con la blanquita. Ok, bueno, aquí les traigo... ¡Ay, pobre Pongo se está tropezando con todo por el cono que trae! ¿Todo estás tirando, bebé? ¿Todo estás tirando? Aquí traigo productos en los que he tocado fondo. Y generalmente me gusta esperarme a tener 10 fondos antes de grabar este video. En realidad solo tengo 6 o 7 fondos de maquillaje. Les voy a mostrar los bonos de cuidado de la piel. Pero no me quise esperar a juntar 10 productos para mostrar productos en los que he tocado fondo. Porque siento que para cuando toque fondo en otro producto... No tengo nada en lo que diga, ¡ay, estoy próxima a tocar fondo! Y cuando vuelva a tocar otro fondo siento que estos ya se van a ver terminados. Entonces les voy a mostrar un producto terminado en lugar de un producto con fondo. No sé si tenían sentido. Pero bueno, si siguen mis pantapallet, ya saben que toqué fondo en esta parte de mi pantapallet de rostro. Que es un bronzer. Y yo creo que esto se va a ir muy rápido. Porque la verdad me lo estoy consumiendo súper rápido porque es súper clarito. Todo esto... Todo esto es fondo. Como fondo tipo de waffle, no es de metal. Creo que a lo mejor puedo tocar fondo en esta próximamente. Pero es iluminador, entonces uso muy poco. Y como que estoy concentrando mi brocha a esta esquina. Y bueno... Esta sí se ve súper rebajada, pero no creo que va a atacar fondo pronto. Pero este sí, este bronzer, como les digo, es súper clarito. Me tocó muy poquito bronzer. Y más ambient powder. Entonces me lo consumí súper rápido. Y ahorita me lo consumo súper rápido también porque... Como casi no tiene bronzer, más que nada lo estoy tallando. Para aclarar mis bronzers que me estoy poniendo que están súper oscuros. Pero este es un pan. Y también de mi pantapallet. Y de hecho la de Elf. Hay varios fondos en la de Elf. Pero esa no la voy a mostrar. También de mi otro pantapallet. Que esta es nueva este año para este proyecto. Como les digo, la de Elf. Tiene fondos, pero son... Tengo mucho tiempo con esa paleta. Entonces no veo caso mostrarlas. Ahora estoy viendo el bombo porque se anda acomodando. Pero tengo dos fondos aquí. A toque fondo en las dos sombras de arriba. Esta sombra café o no lo usado. Esta gris lo usado como dos veces nada más. Pero... Pues ahí hay fondo. Es un cuarteto. Entonces es muy impactante tener dos fondos. Porque el 50% de la paleta ya tiene fondo. Y sí. Como les digo, esa la uso diario. Esa paleta la estoy usando diario. Otro producto que... No sé si hubiera tocado fondo ya. Fue como que un fondo accidental. Es como un producto defectuoso. Ya se los he mostrado. Y lo puse en Proyecto Pan. Precisamente por el fondo accidental. Es este polvo de Physicians Formula. Era de Dollar Tree. Y no sé si alcancen ustedes a apreciar este fondo de aquí. Empezó como un huequito. Súper, súper chico. Pero como que colapsa el producto. Como que no está bien pegado al fondo. Entonces como que colapsa. Y se empieza a ampliar el fondo. Pero a la vez todo por acá. Es así como que pan... Como que se puso duro el producto. Lo tengo que raspar. Entonces yo creo que este se me va de rápido. O sea, el fondo se ha expandido muchísimo. Este producto era relativamente nuevo cuando lo... Este año. O sea, tengo años con él. Pero lo empecé a usar este año. Y el fondo se está expandiendo súper rápido. No sé cuánto tiempo dure en terminarlo. Pero se está expandiendo el fondo. Y es un tímido satisfecha. Y también este aceite se los había mostrado en otro producto. No lo estoy haciendo así oficialmente Project Pan. Pero estaba utilizando un serum o un aceite facial. Que me dejaba la cara extremadamente mantecosa. Entonces abusé de este producto mientras usé ese aceite facial. Ahorita que no estoy usando ese aceite. De hecho ya no lo estoy usando tanto este. Con el polvo estoy bien. Este lo uso cuando mi piel está extremadamente grasa. Y con ese aceite facial mi piel estaba extremadamente grasa. Y me dice... Me pueden decir. Mariela, ¿por qué te pones aceite facial si tienes piel grasa? Es que hay unos aceites que son súper buenos. Pero ese era el de la marca Herbibor. Que tenía cannabis. Cannabidol. Cannabidol. No sé cómo se diga. Me dejaba la piel súper grasa. Pero otros aceites me funcionan súper bien. Pero bueno. Toqué fondo en esto. O sea, así de mucho lo estuve utilizando. Lo usaba varias veces al día. Y toqué fondo. Y es buen fondo. Entonces ahí está. Ulta Beauty Mattifying Balm. Control de aceite. Control de grasa, perdón. Entonces sí. Un buen fondo aquí. Tengo dos productos que son sorpresa. Eso sí no los han visto. De hecho les voy a hacer un spoiler. Para mi proyecto Ruleta. Y... Tengo meses con este... Esta paleta en este proyecto PAN. Una sombra estoy usando de esta paleta. En este proyecto PAN era la categoría un producto de una paleta. Entonces elegí una sombra. Que esa es una paleta que no le había dado mucho uso. De hecho son nueve sombras. Casi de las nueve sombras solo le he dado uso a la sombra que tengo en este proyecto PAN. Todas las demás se ven como que nunca las toqué. En serio se ve como que nunca, nunca las toqué. Pero vean este panzazo. Este mega pan. No manchen. Esta sombra está súper profunda. Hacerle tanta paleta. Esto sería... Mi muerte yo creo. Yo creo que a lo mejor me iría de que una sombra a la vez. Así como me estoy yendo con esta. A lo mejor después me pasaría a esta. O a esta para la cuenca. De hecho. Estas. Estaría súper difícil. La verdad es que no sé qué me motivó a comprar esta paleta. Culpo a Emily Noel. Porque Emily Noel siempre hablaba bien de las paletas de la bomb. Pero la verdad es que esta se me hace mega aburrida. O sea. Si mi pantafaleta normal se me hace aburrida. Esta es una mega paleta gigante de lo mismo. De hecho. Sí. O sea. Son similares. Considerando. Uno es un cuarteto y otro son nueve. Y uno está súper grande y otro súper chiquita. Pero básicamente es la misma gama de colores. Gris, café y color crema. Gris. Café. Y color crema. O sea. Pero sí. Es un mega pan. Claro. Son sombras que sí son útiles. Pero en sí. O sea. Tú ves esta paleta y qué aburrida. Entonces. Generalmente por eso no la usaba. La compré. Y nunca la usé. Porque yo decía. Qué aburrido esto. Es más como complementaria yo creo. Pero bueno. Un súper fondo aquí. Entonces. Es un spoiler para mi proyecto pan ruleta. Y otro spoiler. Este. Lo acabo de agregar a mi proyecto de span. Y es. Este matificador de elf. Que la función es la misma a esta. De hecho. Este lo compré para hacer así como que una comparación de matificadores. Porque saben que yo amaba mi producto de Mali. Pero pues lo dejé de comprar. Porque es muy caro. Entonces encontré el de Ulta. Y funciona igual. Y es mucho más barato. Yo ya había probado este matificador de elf. Hace mucho tiempo. Y no me gustó. Y le hice de clor. Entonces básicamente. Lo apliqué un par de veces. No me convenció. Lo tiré de la basura. Pasaron varios años. Entonces dije. Voy a darle otra oportunidad. A ver si mejoraron la fórmula. No. No mejoraron. Es la misma fórmula. Me sigues en gustar como matificador. Pero en mi proyecto de 10 usos. Entonces lo quise usar como primer de rostro. Y ver que tal funciona. Y hasta la fecha lo he usado 3 veces. Lo he usado 3 veces. Ahora. Esto no está destinado a ser primer. Está destinado a ser matificante. Entonces está destinado que te lo vas a aplicar con una esponja. Pero con 3 usos. Tengo ya un buen fondo. Entonces. ¿Quién sabe qué va a pasar en 10 usos? En 10 usos y casi me lo voy a terminar. Yo creo. Digo. También es algo en crema que a lo mejor estoy moviendo. Pero es un montón de fondo. No sé qué va a pasar en 10 usos. Tengo buen fondo en esto. Y la verdad es que estoy feliz que. No sé por qué la primera vez que lo tuve no pensé en usarlo como primer. Y ahora en lugar de tirar mi dinero a la basura. Lo estoy usando como primer. Funciona bien. Es lo que traigo puesto hoy. Y creo que está bien. Creo que la piel se ve bien. Entonces. Si tienes esto y no te gusta. Lo puedes usar como primer. De hecho creo que. Es de mis primers favoritos. Pero bueno. Está destinado a ser primer. Y a lo mejor es muy poquito producto para el precio. No sé si es algo que volvería a comprar. Nada más para usarlo. Como diferente función de lo que es. Entonces si. Esto se supone que es un matificador. Pero es demasiado cremoso. No me gusta aplicarlo como matificador. Pero como primer me está sirviendo. Entonces. No estoy tirando mi dinero a la basura. Porque no lo tengo que hacer de clover. Como lo hice en el pasado. Y bueno. Les dije que como no tengo muchos productos de maquillaje que mostrar. En esta ocasión. Les tengo dos productos de cuidado de la piel. De toque fondo. Uno es la crema de ojos. De ácido hialurónico de Mario Badescu. Y esto es un producto blanco. Entonces no sé si se va a notar. De hecho todavía tengo un poquito del sticker. Que es el sello. De cuando viene nueva. Entonces no sé si se note el fondo. No sé si se note. Sobre todo con las luces. Y creo que ahí sí se nota mejor. Se nota mejor el fondo. Ya no le queda mucho producto. Me quedan básicamente las orillas. Y la verdad es que. O sea. No es tan mal. Pero no. No es mi favorita. Y la verdad es que extraño. Saben que yo usaba una de la marca. Ay. Saben que yo usaba una de la marca de Vairacost. De CSI. Esta crema me gustaba mucho. Pero dejé de comprar en Vairacost. Y. He estado probando otras cremas. Tengo una de Corres. No. No me convence. Esta me gusta un poquito más. Pero. Sorry. Bongo anda con el cono golpeando todo. Este me gusta un poquito más. Pero no me gustan los ingredientes. Tiene aceite mineral. Que es algo que yo procuro evitar. Tiene. Tiene parabenos. Entonces. No sé por qué yo siempre relacionaba a Mario Badesco. Con una marca generalmente limpia. Pero no. Entonces. Es algo que no volveré a comprar cuando me termine esa. Y luego. Tengo mucho tiempo con este Lip Scrub. Me salió una Petit Board. Y hace mucho que no tengo Petit Board. Y este es sabor a rosas. Y generalmente no lo uso. Siempre. En serio que tengo muchísimo tiempo con esto en el baño. Ahí donde. Pegaba mi cepillo de dientes. Y no lo uso. No lo uso. No lo uso. Pero ahora lo he estado usando porque. Estoy usando labiales líquidos. Y me resecan mucho los labios. Y por fin. O sea. No sé si voy a notar otra vez. Pero toqué fondo en esto. Entonces. Eso me hace súper súper feliz. Porque les digo que tengo mucho tiempo con este producto. Y no lo usaba. Y hasta tengo reemplazos ahí. O sea. No es un reemplazo de esto. Como les digo. Esto me salió una Petit Board. Es de la marca French Girl. Y es el Lip Polish Ropes. Que de hecho huele a rosas. Pero tengo los de ELF. Y no los abro. Porque digo. No lo voy a abrir hasta que me termine este. Y creo que tengo una mascarilla de Mary Kay. De hace mucho tiempo. Que también debería usar. Pero no la he usado. Porque primero me quiero terminar esto. Y a lo mejor después de esa mascarilla. La pongo en un. En mi emisión. 100% Proofre. O algo así. Pero sí. Estoy feliz de. Estar dándole uso por fin a esto. Y terminármelo. Porque. No es mi favorito. No me gustan productos en tarrito. El de ELF es lo mejor. La verdad. Que te lo embarras nada más. Pero. Me lo quiero terminar. Me lo quiero terminar. Y esos son todos los productos en los que tengo fondo. Por el momento. Espero. Tocar más fondos próximamente. Pero. Viendo los productos que tengo en polvo. Que estoy usando. Me va a faltar mucho para tocar fondos nuevos. Y completar los 10. Entonces. Dije. De una vez lo voy a grabar. Aparte. Estamos haciendo así como que extra videos. En estas semanas de cuarentena. Y bueno. Eso sería todo por el momento. Me extendieron a cuarentena. Iba a ser por el mes de marzo. Pero me la extendieron hasta el 10 de abril. Quien sabe. Si la van a extender más. Depende de como pase este virus. Entonces. A cuidarnos mucho todos. Quédense en casa. Lávense las manos. Y. Estén muy bien. Nos vemos en otro video más adelante. Bye.